Gracias una vez más por estar escuchándonos aquí en tu canal Psicología y Experiencia, esperando que te encuentres muy bien y recordándote que antes de empezar te suscribas, actives la campanita y nos sigas en las redes sociales que aparecen al principio y al final en la descripción de este tu video. 11 de julio. Aliento. Compartimos con los demás consuelo y aliento. Texto básico, página 114. Seguramente muchos hemos visto cómo los bebés dan sus primeros pasos. La madre los sostiene de pie, el padre se arrodilla cerca, abre los brazos y anima al pequeño con expresión afectuosa. La criatura da unos pasitos hacia el padre. Un hermano y una hermana mayor alientan al chiquitín. El niño se cae. La madre murmura unas palabras de consuelo, lo levanta y empiezan de nuevo. Esta vez la criatura se mantiene de pie hasta acercarse lo suficiente para caer en los brazos protectores de su padre. Llegamos a NA casi de la misma forma que este pequeño. Acostumbrados a una vida golpeada por la adicción, llenos de miedo e inseguridad. Necesitábamos ayuda para mantenernos de pie. Así como un niño empieza su marcha hacia la madurez, así damos los primeros pasos vacilantes hacia la recuperación. Aprendemos esta nueva forma de vida, porque otros que lo han hecho antes, nos alientan y consuelan explicándonos lo que nos ha funcionado y lo que no. Nuestro padrino o madrina también está con nosotros cuando necesitamos un empujón en la dirección apropiada. Muchas veces nos sentimos como si no pudiéramos dar ni un paso más hacia la recuperación. A veces tropezamos y nos caemos como una criatura que aprende a caminar. Pero nuestro poder superior nos espera con los brazos abiertos y los miembros de NA, como los hermanos y las hermanas que animan al niño, también nos apoyan mientras avanzamos hacia una vida plena en recuperación. Solo por hoy. Solo por hoy procuraré el aliento de los demás y animaré a otros que quizás necesiten mi fortaleza. Solo por hoy. Esto es lo que nos dice el solo por hoy del día que nos manda la página 114 que dice así. Capítulo 10. Algo más será revelado. A medida que nuestra recuperación progresaba, cada vez tomábamos más conciencia de nosotros mismos y del mundo que nos rodeaba. Nuestros deseos y necesidades, nuestras cualidades y nuestras flaquezas nos eran revelados. Terminamos por darnos cuenta de que no teníamos el poder de cambiar el mundo exterior. Solo podíamos cambiarnos a nosotros. El programa de Narcóticos Anónimos a través de ciertos principios espirituales nos ofrece la posibilidad de aliviar el dolor de vivir. Somos muy afortunados de haber tenido este programa. Antes, muy poca gente reconocía la adicción como una enfermedad. La recuperación solo era un sueño. La vida responsable, productiva y libre de drogas de miles de miembros ilustra la eficacia de un programa. Hoy en día, la recuperación para nosotros es una realidad. Al trabajar los pasos, reconstruimos una personalidad fracturada. Narcóticos Anónimos es un entorno saludable para nuestro crecimiento. En el seno de la confraternidad, nos queremos, nos cuidamos mutuamente y todos nos apoyamos en esta nueva forma de vida. A medida que maduramos, llegamos a comprender que la humildad es la aceptación tanto de nuestras cualidades como de nuestras debilidades. Lo que más deseamos es sentirnos bien con nosotros mismos. Hoy en día podemos sentir de verdad amor, alegría, esperanza, tristeza, entusiasmo. Nuestros sentimientos ya no son las viejas sensaciones producidas por las drogas. A veces, incluso tras cierto tiempo en el programa, de pronto nos encontramos atrapados en nuestras viejas ideas. Los principios básicos siempre son importantes para la recuperación. Tenemos que evitar las viejas formas de pensar, tanto las viejas ideas como nuestra tendencia a la autocomplacencia. No podemos darnos el lujo de ser autocomplacientes, porque nuestra enfermedad nos acompaña 24 horas al día. Esto es lo que nos dice la página del texto básico. Espero que te haya gustado este video. Nos vemos en el siguiente. Cuídate mucho y hasta luego. Chau.